41 eventos se realizaron del octágono más famoso del mundo. Hoy cerramos la actividad de este 2022. Junto a Marcelo Rojo, Santiago Ponsinibio, soy Troy Santiago. Y vamos a recapitular lo mejor de este evento. Y bueno, comenzando a destacar Alex Cáceres. Qué manera de llevarse la victoria. Qué nocao realmente, increíble, ¿no? Cómo tiró la mano, lo obligó a salir para ese lado y terminando con la patada alta del mismo lado, que es algo que no se utiliza tanto, ¿no? Un nocao realmente que fue una obra de arte que antes lo hacía muy bien también con el pateo, ¿no, Marcelo? Desde el inicio de la pelea, controlando la distancia con el pateo, trabajando esa guardia y ahí vemos. Sensacional lo de Cáceres que ya cumplió su pelea número 28 dentro del octágono de la UFC. Y en el píntocos estelar, Alman Saruquian demostró que está para cosas grandes y no puede esperar para verlo de regreso en el 2023. Es una pelea realmente espectacular, muy bien técnicamente, porque tiene un oponente que venía en una secuencia de victorias. Un reto difícil, un hombre no tan conocido, pero sí sus habilidades eran demasiado buenas y lo anuló de una manera espectacular. Con la lucha, combinando las manos con el pateo, realmente lo exprimió y se llevó una excelente victoria, Marcelo. Un display técnico impresionante. La verdad que la lucha que tiene Saruquian es impresionante. Y en la pelea estelar, un duelo entre presos medianos que en este año no habían tenido la oportunidad de cosechar victorias importantes. Cannonier, que había ido por el título, falló en su intento y bueno, pues Strickland había quedado en el camino también contra Les Pereira, que la aposta sería el campeón. Hoy chocaron en el octágono y se fueron hasta la distancia. Decisión dividida. La verdad que me gustó mucho la pelea que hizo Jared. Trabajó bien el cuerpo, trabajó bien el pateo abajo y eso abrió el juego de las manos hacia arriba. Los primeros rounds sí se los di a él, a pesar de que fue una decisión dividida. Trabajó muy bien, cambió muy bien las guardias, como vimos. Ese 3-2 lo trabajó toda la noche. Eso, las contras también, muy bueno. La verdad que fue una buena pelea para terminar el año y lo pone un poco más cerca de la contienda del título. Me gustó, me gustó lo que hizo Caronier, mantenéndose activo con muy buena victoria, reafirmando su posición en el ranking mundial. Así es, todos los peleadores que están del lado izquierdo de la pantalla se llevaron la victoria, destacando lo que hizo Alex Haceres, que fue sensacional. Truth Over también obtuvo un knockout brutal contra Bobby Green y Mikhail Olexichuk se impuso a Cody Brondage en el arranque de la cartelera estelar. Ya en las preliminares, Cory Maquina se llevó la victoria contra Cheyenne Benismas en nuestra preliminar estelar. Y realmente creo que tuvimos un cierre de año muy importante. Rafa García regresó al octágono, se enfrentó al chino Mahachet y se llevó una decisión unánime sensacional. Un año tremendo el que estamos cerrando el día de hoy y regresamos a la acción el sábado 14 de enero aquí en Las Vegas con Imabov contra Castellum. Luego el 21 de enero el octágono viaja a Río de Janeiro para dos peleas de campeonato. La cuarta pelea entre Figueiredo y Moreno y el título de los semicompletos entre Teixeira y Gil que van a estar disputando. Luis contra Spivac, 4 de febrero. Y el 11 de febrero, pelea de título Mahachet contra Volkanovski. Super combate. Y además, el bandera Rodríguez contra Josh Emet. Uy, qué manera de arrancar el 2023. ¡Suscríbete al 2023!